Hola, buenos días a todos y a todas. Agradecer a los organizadores la oportunidad de participar en esta jornada y también agradecer a Alex Hagat y a todos los que han contribuido al libro que hoy se presenta en el que hemos tenido la oportunidad de colaborar y creemos que puede ser un pilar fundamental para seguir avanzando en esta línea de mejora de la atención a los pacientes crónicos. Yo me voy a centrar en la estrategia que estamos lanzando en el País Vasco. Muchos de los temas que voy a mencionar ya me los han pisado los anteriores ponentes. O sea, que a algunas horas igual me repito un poco, pero trataré de aportar el valor añadido y lo más específico del enfoque que estamos dando en el País Vasco. He llamado a la presentación Transformación del Sistema Vasco de Salud ante el reto de la cronicidad. Nosotros estamos utilizando el término cronicidad, aunque es un poco todavía un palabra no muy arraigado, porque queremos darle esa visión holística y poner el énfasis no tanto en enfermedades concretas, sino en el marco de relación, el patrón de relación que surge entre la ciudadanía y el paciente cuando tiene una enfermedad crónica y particularmente cuando hablamos de crónicas complejas con el sistema de salud. Entonces, a partir de ahí estamos diseñando las intervenciones del sistema de salud para dar respuesta a ese reto que llamamos cronicidad. Básicamente, quiero trasladar tres mensajes. Uno que en el contexto económico y social actual pensamos desde el País Vasco que es muy importante, que es que una respuesta decidida frente a la cronicidad tiene un impacto potencial relevante en salud y en sostenibilidad del sistema. Creemos que es una respuesta en términos de sostenibilidad y, como contaba Manuel Ollero, con la perspectiva de envejecimiento que tenemos, hace poco actualizábamos las cifras, en el País Vasco ya tenemos el 19% de población mayor de 65 años. O sea que, si nos centramos en regiones, estamos prácticamente líderes con Italia y Japón de envejecimiento del mundo. Y voy a seguir avanzando. Bueno, nuestra situación, hemos hecho una serie de revisiones para diagnosticar un poco cómo están los datos. Son bastante consistentes o congruentes con lo que se ha venido presentando. Estamos estimando que un 80% de las intervenciones del sistema sanitario están vinculados a la cronicidad. Estimándolo en términos de gasto, estamos atribuyendo un 77% del gasto sanitario a esta problemática. Y que dos tercios del aumento del gasto también se deben al incremento de la prevalencia de estas patologías. Y siguiendo un poco con los datos, para contextualizar, si vamos a la población mayor de 65 años, el 8,6% de esa población refiere, en la encuesta de salud del País Vasco, o sea, es una declaración de problemas autopercibidos, refiere tener tres o más problemas de salud. Y si vemos la evolución en la década que media entre el año 97 y 2007, se puede apreciar cómo los problemas crónicos, en función de la edad, van subiendo. Y si lo contextualizamos en el grupo, entre 45 y 64 años, aunque aquí la tabla no sea muy explícita, ha crecido en 90.000 personas, solo en ese grupo, los que refieren tener un problema crónico de salud. O sea, que el problema de la cronicidad y de la polipatología es común en el País Vasco como en el resto de países desarrollados. Y si nos centramos en alguna de las patologías más relevantes, como diabetes y enfermedad cardiovascular, podemos ver la evolución de la prevalencia en 15 años. Hasta ahora siempre teníamos gráficas de este tipo de Estados Unidos, de cómo se va creciendo, y ya se lo aplicamos en nuestro ámbito. También podemos ver que hay un ascenso bastante relevante, sobre todo de diabetes y de temas también de obesidad. Bien, eso sería un poco el reto que se nos plantea, pero tenemos buenas noticias. Ya se han venido comentando de la cantidad de modelos, de experiencias, de evidencia que se está generando alrededor de esto. En el propio libro tenemos muchísima información sobre qué evidencia y qué experiencias pueden ser relevantes. La intervención de José Luis Rocha también nos ha aportado un montón de información. Nosotros estamos usando un poco como referente el Kogniker Model de Wagner, ya que es un lugar común y modelos semejantes. Y hemos hecho revisiones de evidencia de qué es lo que funciona con estos grupos de población. Y también miramos una serie de experiencias internacionales, tanto de Estados Unidos y de Canadá, como de los países nórdicos. También estamos viendo un poco qué están haciendo en Suecia, en Dinamarca, y el NHS, que al final siempre es un poco referente natural de nuestro sistema nacional de salud. Y vemos que en todos estos sitios se han hecho apuestas y se han formulado estrategias para tratar de abordar este tema. Y siguiendo también lo que comentaba Manuel Ollero, lo que estamos viendo, sobre todo cuando estamos mirando experiencias internacionales, creemos que aquí tenemos una serie de puntos fuertes que tenemos que explotar. Tenemos una primaria fuerte, que no es habitual encontrar una primaria fuerte como la que se tiene en España. Y tenemos sistemas de información muy bien posicionados para dar respuesta a este reto. No me voy a detener mucho en esto, porque yo creo que ya se ha mencionado. Simplemente enfatizar la importancia de ver al paciente en su conjunto, de la visión holística, de tratar de ser proactivos. Quizás es uno de los temas que nos falta. Tenemos un buen sistema reactivo, pero poco proactivo. La idea de la continuidad, cuando estamos hablando de crónico, estamos hablando ya de un paciente con una relación ya permanente con el sistema de salud. Y eso cambia mucho el patrón relacional. Y además es un paciente que tiene un alto conocimiento, o puede llegar a tener un alto conocimiento de su patología. Es un tema clave también en este enfoque. Bien. ¿Qué estamos haciendo en el País Vasco? Que es un poco lo de mayor valor que creo que puedo aportar. Pues estamos trabajando sobre cinco políticas clave, muy en sintonía con lo que se viene trabajando, por ejemplo, en Andalucía. Y una serie de proyectos ya muy concretos que os voy a ir contando. Nos hemos planteado un reto a largo plazo de aumentar la salud y el bienestar de los pacientes crónicos, disminuir la incidencia y el impacto de estas patologías. Y estamos poniendo también mucha énfasis en la estrategia de la reducción de desigualdades, que cada vez hay más evidencia de la importancia de, también lo comentaba René, de la importancia del estatus socioeconómico en estas patologías. Y para eso queremos construir un nuevo modelo, o transformar, o adaptar, según las perspectivas de cada cual. Nosotros queremos que realmente hace falta una transformación que permita mejorar la prevención, detección precoz y gestión de la cronicidad a lo largo de todo su ciclo de vida, y con un planteamiento holístico, integrado y sostenible. Y que cuente con todos los actores. Creemos también que es muy importante contar con todos los agentes y con todos los actores. ¿Y cuáles son las cinco políticas que hemos definido? En primer lugar, la adopción de un enfoque de salud poblacional. En segundo lugar, la priorización de la promoción y de la prevención. En tercer lugar, que es uno de los temas donde yo creo que hay unas iniciativas más innovadoras, que es la potenciación del papel del ciudadano, corresponsabilizarle de su salud, darle herramientas para ser más autónomo, avanzar en un modelo de relación más personalizado y más humano, y yo creo que tenemos mucho campo de trabajo. La incorporación de intervenciones eficientes y de calidad en el continuo de la enfermedad, subrayando esa idea de visión integrada y holística, porque muchas veces nos centramos en parcelitas concretas que nos impiden, los árboles nos impiden ver el bosque. Y, finalmente, el impulso de una asistencia multidisciplinar, coordinada e integrada entre los diferentes servicios, escenarios y sectores. Y quizá lo que es bastante novedoso, bastante fuerte como eje central de la estrategia, es el enfoque de implementación. El enfoque de implementación va a ser un enfoque mixto, tratando de conjugar iniciativas desde arriba, iniciativas más top-down, con iniciativas de los profesionales de primera línea. Queremos sacar la innovación que hay en la red, todas las iniciativas, y facilitar mucho y apoyar mucho esos planteamientos. ¿En qué se plasma esto? Si vamos ya a concretar. Dentro de la adopción del enfoque de salud poblacional, hay varias iniciativas, pero el proyecto estratégico más potente es un trabajo en el que se van a integrar todas las bases de datos, de información diagnóstica, sociodemográfica y económica que tenemos para conseguir asociar un perfil de riesgo y un perfil de consumo de recursos a cada ciudadano del País Vasco que es usuario de los servicios sanitarios públicos. Entonces, a partir de ahí vamos, queremos hacer una estratificación predictiva, queremos trabajar la pirámide con el volumen de información que se va a generar, que ya se está generando porque el proyecto ya está en marcha. De momento, el primer planteamiento es tratar de trabajar en la cúspide, la pirámide, aquellos crónicos más complejos con una serie de intervenciones adaptadas a ellos, pero al final para cada ciudadano del País Vasco va a haber un score de riesgo que queremos integrarlo en la historia de atención primaria que permita tener señales de alarma y ver realmente qué grupo de pacientes o qué pacientes concretos pertenecen a esos perfiles de mayor riesgo. Para eso estamos utilizando diferentes case mix, ya tenemos una tradición de trabajar con los ACGs, pero vamos a testar también en este proyecto los DCGs y los CRGs. El enfoque en el proyecto de investigación que concluirá a finales de este año es fundamentalmente predictivo, aunque luego, por lo que hemos visto en la literatura, lo predictivo y lo descriptivo tiende a parecerse, sobre todo si nos enfocamos en la cúspide y la pirámide. Bien, en la segunda política, la segunda línea estratégica de promoción y prevención, aquí estamos también en una batería amplia y hay intervenciones bastante habituales en las distintas comunidades autónomas de trabajar sobre tabaco, sobre los factores de riesgo tradicionales. Estamos trayendo alguna intervención nueva, estamos, por ejemplo, incorporando el DEPLAN, que es una intervención de prevención primaria de diabetes, que consigue una reducción del riesgo de progresión a diabetes en más del 50% en la población a riesgo. Está basada en el modelo finlandés y es una de las intervenciones que tenemos también bastantes expectativas. Todas estas intervenciones que estoy mencionando, el enfoque es plantearlas como intervenciones de investigación-acción. Es probar en nuestro contexto, en este caso en la red sanitaria vasca, si funcionan y en función de los resultados que tengan, ver realmente si se extienden como programas poblacionales o realmente no se les da continuidad. En la línea 3 hay también un pool amplio de iniciativas. Una es la de traer el programa Paciente Experto de la Universidad de Stanford, pues muy en la línea de lo que aquí se está trabajando con la Escuela de Pacientes. Ahí también se va a hacer como proyecto de investigación-acción, ver realmente qué impacto tiene, cómo se adapta a un programa diseñado para un contexto californiano en nuestro ámbito. Y también estamos trabajando con bastantes intervenciones de tipo Sanidad 2.0, las estamos llamando, utilizando las redes sociales con colectivos específicos de pacientes. Ya hay una serie de iniciativas con pacientes oncológicos, una iniciativa de mucho éxito ha tenido el Hospital de Gallácano con pacientes anoréxicas utilizando la 2.0. Bueno, hay un campo bastante amplio de trabajo. Siguiendo con las políticas y proyectos, donde más énfasis, sobre todo en el apartado tecnológico, se está haciendo es en la política 4. Aquí se va a lanzar un centro de servicios multicanal que tiene una dotación presupuestaria muy amplia de unos 20 millones de euros, muy en la línea también del Salud Responde, que creo que son cosas que os sonarán. El enfoque es que sea un centro que marque un antes y un después en la relación del ciudadano vasco con Nosaquidecha. Y ahí se va a hacer énfasis en servicios, tanto de bajo valor añadido, bueno, servicios más rutinarios, de citación, de información básica, pero lo que se quiere potenciar, sobre todo, es la teleconsulta con personal de enfermería, también muy enfocada en pacientes crónicos complejos. Ya existe una tradición de trabajar con iniciativas de telecuidado, de monitorización domiciliaria, y a esto se ha añadido una serie de pilotos con un tamaño muestral más fuerte de lo que se tenía. Entonces, dentro de iniciativas de telecuidado, se está trabajando con colectivos de insuficiencia cardíaca, de POC, de diabéticos, y quizá la iniciativa, que es un ensayo clínico aleatorizado, que se está haciendo en la comarca Bilbao, desde la atención primaria, un proyecto de monitorización domiciliaria de crónicos complejos, liderado por Primaria. Y se presentó en el Congreso de Crónicos de Santiago, y realmente es una experiencia muy potente por su diseño y por su enfoque y su alcance. También se van a adaptar una serie de inversiones en infraestructuras. Se va a transformar el modelo que teníamos de hospitales de media y larga estancia. Tanto los cauces de coordinación y de acceso a estos recursos van a cambiar. Se va a través de herramientas de valoración integral del paciente. Se va a permitir el acceso directo desde Primaria. O sea, van a ser unos centros mucho más abiertos y no solo como fase final o fase de transición desde el hospital de agudos, sino que van a ser unos agentes sanitarios más protagonistas. se les está llamando hospitales subagudos, aunque en realidad son hospitales de crónicos, pero bueno, ya está, la terminología se estaba imponiendo y se está manteniendo. También todo el tema de contratos programas va a darse una gran revisión. Se va a ir a unos modelos que no incentiven la actividad, sino que realmente incentiven la responsabilización de los proveedores de una población asignada. Esto se enmarca también en el trabajo de integración. Hay una serie de iniciativas de integración importantes y también la gestión clínica se le va a dar un impulso muy vinculado a estas iniciativas de integración. Y dentro de la política número cinco de impulso de una asistencia multidisciplinar coordinada e integrada, aquí vamos a trabajar mucho el tema de nuevos roles de enfermería en dos líneas fundamentalmente, en potenciar el rol de enfermería en educación al paciente, pero a través de intervenciones grupales. Creemos que hay evidencia de que son más eficientes, que realmente aunque existe un miedo inicial a utilizar este tipo de intervenciones, luego los profesionales y los pacientes que han muy satisfecho de estas intervenciones grupales, y es uno de los campos que vamos a potenciar. Y también dentro de los nuevos roles de enfermería hay experiencias que no obtienen en materia de enlace y de caso, pero se les va a dar mucho auge al desarrollo de un modelo propio de enfermera gestora de casos. También centrada en esa estratificación que comentaba al principio y a esos pacientes crónicos complejos. En la parte de historia clínica creo que tenemos bastantes potencialidades, tenemos una historia clínica plenamente implantada en digital, en atención primaria, y la historia clínica compartida entre primaria y especializada ya se ha puesto en marcha y se espera el despliegue completo de esta historia clínica compartida para finales de 2011. Pensamos que de cara al trabajo de integración y a sacar el pleno rendimiento de los sistemas de información que tenemos es un hito clave el tenerla en pleno funcionamiento. Y también es un tema que el resto de comunidades autónomas están muy avanzadas y es uno de los pilares que creemos que si España lo sabe aprovechar nos puede dar mucha cancha. Dentro de la integración no estamos enfatizando un modelo demasiado jerárquico de integración organizativa sino que estamos estimulando el trabajo integrado por procesos y sobre todo apoyar las iniciativas locales las iniciativas que surgen de profesionales para la integración. Muy en la línea la filosofía de apoyar los proyectos boton A por de abajo arriba. Y por último todo el tema sociosanitario se le está dando una vuelta se está repensando y se está trabajando mucho los acuerdos y las alianzas tanto con ayuntamientos como con diputaciones forales que ahí son los responsables de los servicios sociales residenciales y realmente sin ellos no se puede trabajar esa idea de espacio sociosanitario compartido. como comentaba y ya para ir concluyendo es importante dentro de nuestra estrategia el énfasis que se está poniendo en la innovación de primera línea la innovación que surge de los profesionales pero pensamos que si queremos resultados rápidos la escalabilidad el conseguir una masa crítica no es fácil solo a partir de la innovación local por eso estamos conjugando el abordaje top down con el button up desde arriba se trata de proveer de un liderazgo y de unas estrategias claras y una visión compartida y también de los mecanismos para generalizar y extender las experiencias de éxito y aprovechar de la base pues toda la energía que existe la motivación de los profesionales para innovar cuando se les da una cierta autonomía y unas reglas y marcos de trabajo claros a partir de esa combinación de enfoques pensamos que puede erradicar el éxito de nuestra estrategia y finalmente pues el último mensaje es que este esfuerzo pensamos que nos permite aspirar de forma legítima y sustanciada a una mejora de la relación de pacientes profesionales y ciudadanos con el sistema de salud realmente pensamos no muy ingenuamente sino que creemos que realmente la evidencia y experiencias que hay por otros lugares nos permiten afirmar que es una estrategia de ganar ganar en la que realmente tanto la ciudadanía como los pacientes como los profesionales pueden ganar está claro que los pacientes van a percibir mejoras de salud de calidad de vida y de bienestar que los servicios van a estar más personalizados más humanizados adaptados a las necesidades tanto sanitarias como sociales para los profesionales realmente van a ver que su trabajo se corresponde más para lo que se han formado se van a descargar de tareas burocráticas de bajo valor añadido en cada nivel asistencial se va a ver lo que realmente corresponde y tratar de reducir cargas y presiones que muchas veces no estamos abordando los problemas en el nivel adecuado y para el conjunto de la población creemos que se puede avanzar de una población más sana y a un sistema más eficiente y sostenible entonces por concluir mi presentación creemos que este es el momento que hay una serie ya de iniciativas internacionales y sobre todo lo que a eso nos interesa a nivel de España y del conjunto de comunidades autónomas cada vez el mensaje está más alineado y más en sintonía nosotros desde el País Vasco pretendemos aportar también un granito de arena en este esfuerzo y yo creo que es el momento ahora que hay tanto debate sobre sobre el futuro económico y la sostenibilidad del sistema de salud abordar este este reto ahora es una forma de garantizar y poner un pilar en un sistema más sostenible nosotros nos hemos lanzado ya esa transformación con una serie de proyectos que esto es una estrategia viva a la que se van a ir incorporando nuevos proyectos pero bueno ya hay que empezar a avanzar y empezar a a poner una serie de pilares y creemos firmemente que cuando lo lo consigamos y estos proyectos tengan un recorrido vamos a mejorar de forma sustancial la experiencia de relación con el sistema de salud de todos los implicados sean pacientes ciudadanos cuidadores o profesionales sanitarios muchas gracias por vuestra atención